Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. La ruina del jugador Mientras avanzaban por el paso de animales, Malcolm observaba el monitor del tablero, donde la pantalla parpadeaba ofreciendo sucesivamente las imágenes de las distintas cámaras. Buscaba a Doxon y el resto de su grupo. ¿Causaron muchos destrozos? Preguntó Levine por la radio. Se llevaron un huevo, informó Malcolm, y tuvimos que matar a una de las crías. Es decir, dos pérdidas. ¿De una camada de cuántos? ¿Seis? Sí, exacto. Sinceramente diría que es una alteración menor, afirmó Levine, siempre y cuando impidan que esa gente siga actuando. Bueno, estamos buscándolos, repuso Malcolm malhumorado. Tenía que pasar, Ian, dijo Harding. Sabes que no hay manera de observar a los animales sin cambiar nada. Es una imposibilidad científica. Claro, desde luego, insistió Malcolm. Ese es el mayor descubrimiento científico del siglo XX. No es posible estudiar nada sin modificarlo. Desde Galileo, los científicos defendían la idea de que eran observadores objetivos del mundo natural. Esa actitud estaba implícita en todos los aspectos de su comportamiento, incluso cuando escribían sus informes donde usaban expresiones como se ha observado, como si nadie lo hubiera observado antes. Durante 300 años, este carácter impersonal fue el rasgo distintivo de la ciencia. La ciencia era objetiva, y el observador no influía en los resultados que describía. Esta objetividad diferenció a la ciencia de las humanidades o la religión, áreas en las que el punto de vista del observador era parte integrante, en las que el observador estaba intínsecamente ligado a los resultados observados. Sin embargo, en el siglo XX esa diferencia ya no existía. La objetividad científica había desaparecido aún en los niveles más básicos. Los científicos sabían ya que era imposible medir una única partícula subatómica sin afectarla globalmente. Si uno aplicaba sus instrumentos para medir la posición de una partícula, se alteraba su velocidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg se convirtió en la verdad fundamental. Todo aquello que uno estudiara resultaba modificado. Al final nadie ponía ya en duda que todos los científicos formaban parte de un universo participatorio que admitía la posibilidad de que alguien fuera un mero observador. —Ya sé que la objetividad es imposible —replicó Malcolm con impaciencia. —No es eso lo que me preocupa. —Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? —Me preocupa la ruina del jugador —afirmó Malcolm sin apartar la vista del monitor. La ruina del jugador era un famoso y controvertido fenómeno estadístico que tenía consecuencias importantes tanto para la evolución como para la vida cotidiana. —Mira, imaginemos que tú eres una jugadora —dijo Malcolm— y juegas a lanzar una moneda al aire. Cada vez que sale cara ganas un dólar. Cada vez que sale cruz pierdes un dólar. —Muy bien. ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? —Las probabilidades de obtener cara o cruz son las mismas —respondió Harding con un gesto de duda. —Así que tal vez ganes, tal vez pierdas. Pero al final quedarás como estabas al principio. —Bueno, no, desgraciadamente no —rebatió Malcolm—. —Si sigues jugando, el tiempo suficiente acabarás siempre perdiendo. El jugador se arruina invariablemente. Por eso continúan abiertos los casinos. Pero la cuestión es, ¿qué ocurre con el paso del tiempo? ¿Qué ocurre antes de que el jugador se arruine definitivamente? —Muy bien, dime qué ocurre. Si llevas a cabo un seguimiento de la suerte del jugador a lo largo del tiempo, advertirás que el jugador gana durante un periodo o pierde durante un periodo. En otras palabras, todo en el mundo ocurre por rachas. Es un fenómeno real y encuentras pruebas de ello en todas partes. En la meteorología, las inundaciones fluviales, el béisbol, los ritmos cardíacos, el mercado de valores... Si una cosa va mal, tiende a seguir mal. Eso se refleja en el dicho popular que afirma que las desgracias nunca vienen solas. La teoría de la complejidad revela que el dicho popular es acertado. Las desgracias se agrupan. Las cosas siempre van de mal en peor. Ese es el mundo real. ¿Y de ahí qué se desprende? ¿Que aquí va a ir todo de mal en peor a partir de ahora? Pues podría ser gracias a Dachshund, contestó Malcolm contemplando el monitor con expresión ceñuda. ¿Pero qué habrá sido de esos hijos de puta? Kink. Se vio un zumbido como el sonido lejano de una abeja. Kink lo percibía vagamente mientras recobraba poco a poco el conocimiento. Abrió los ojos y vio un parabrisas y detrás ramas. El zumbido se hizo más intenso. Kink no sabía dónde estaba. No recordaba cómo había llegado hasta allí ni qué había ocurrido. Le dolían los hombros y la cadera. Le palpitaba la frente. Intentó recordar, pero el dolor lo distrajo y le impidió pensar con claridad. Lo último que recordaba era la aparición del tiranosaurio ante ellos en el camino. Eso era lo último. Después Dachshund había dado marcha atrás. Y... Kink volvió la cabeza gritando como cuando una súbita punzada de dolor le subió por el cuello hasta el cráneo. El dolor lo obligó a jadear. A contener la respiración. Cerró los ojos con una mueca. Luego volvió a abrirlos lentamente. Dachshund no estaba en el jeep. La puerta del conductor se hallaba abierta y la sombra de los árboles moteaba el pan en el interior. Las llaves seguían en el contacto. Dachshund había desaparecido. Había una mancha de sangre en la parte superior del volante. La caja negra yacía en el suelo junto a la palanca de cambios. La puerta del conductor se movió ligeramente y chirrió. A lo lejos, Kink oyó de nuevo el zumbido. Como el de una abeja gigante. Era un sonido mecánico, advirtió. Algo mecánico. Eso le hizo pensar en el barco. ¿Cuánto tiempo esperaría el barco en el río? ¿Qué hora era? Consultó el reloj. El vidrio estaba roto y las agujas fijas en las 0... 1... Con 54 minutos. Volvió a oír el zumbido. Se acercaba. Con esfuerzo se despegó del asiento. Inclinándose hacia el tablero. Sintió espasmos eléctricos en la columna. Pero enseguida remitieron. Respiró hondo. Estoy bien. Por lo menos aún estoy aquí. Pensó. Kink miró el sol por la puerta abierta del conductor. Estaba todavía alto. Debían de ser aún las primeras horas de la tarde. ¿Cuándo zarpaba el barco? ¿A las 4? ¿A las 5? No lo recordaba. Pero con toda seguridad los pescadores no se quedarían allí cuando empezara a oscurecer. Abandonarían la isla. Y Howard Kink quería hallarse a bordo cuando eso sucediera. No deseaba otra cosa en el mundo. Con una mueca de dolor se deslizó hacia el asiento del conductor. Se acomodó, tomó aire y se asomó por la puerta abierta. El jeep pendía en el vacío. Sostenido por las ramas. Vio debajo una escarpada pendiente poscosa. Las copas de los árboles apenas dejaban pasar la luz. Sintió vértigo solo de mirar hacia abajo. Debía de encontrarse a 8 o 10 metros sobre el suelo. Vio unos cuantos helechos dispersos. Y algunos peñascos. Se inclinó un poco más. Entonces, lo vio. Doxon yacía de espaldas en la ladera del monte, cabeza abajo. Tenía el cuerpo encogido. Con los brazos y piernas en posiciones forzadas. No se movía. King no lo veía demasiado bien a causa del follaje. Pero parecía muerto. De pronto el zumbido sonó muy intenso. Aumentó rápidamente y King a través de las ramas se tapaba el de parabrisas. Avistó un vehículo a menos de 10 metros. ¿Un vehículo? En cuestión de segundos el vehículo desapareció. A juzgar por el sonido era eléctrico, así que debía de ser Malcolm. Por alguna razón la idea de que hubiera más gente en la isla resultó alentadora. Pese al dolor sintió renovadas fuerzas. Alargó el brazo e hizo girar la llave de contacto. El motor arrancó. Puso un cambio y pisó suavemente el acelerador. Las ruedas traseras giraron. Colocó la palanca en la posición de tracción de las ruedas delanteras. El jeep avanzó al instante abriéndose paso entre las ramas. Al cabo de unos segundos estaba en el camino. De pronto recordó aquel camino. A la derecha se encontraba el nido de los tiranosaurios. El vehículo de Malcolm iba hacia la izquierda. King dobló a la izquierda intentando recordar el camino de regreso al río. De regreso al barco. Recordó vagamente una bifurcación en lo alto del monte. Allí decidió se despediría por el sendero descendente y se marcharía por fin de la isla. Ese era su único objetivo. Marcharse de aquella isla. Antes de que fuera demasiado tarde. Malas noticias El explorer llegó a lo alto del monte. Y en la bifurcación Thorne tomó por el camino de la cresta. El camino cortado en la parte de la roca del acantilado transcurría sinuosamente. En muchos puntos la pendiente era escarpada. Pero disfrutaban de excepcionales vistas en toda la isla. Finalmente llegaron a un recodo desde donde se divisaba el valle. A la izquierda vieron la plataforma de observación y más cerca el claro donde se hallaban los trailers. A la derecha estaban el laboratorio y la zona residencial. No veo a Duxon por ninguna parte, dijo Malcom con consternación. ¿Dónde se habrá metido? Thorne encendió la radio. ¿Arby? Sí, Doc. ¿Los ves? No, pero... Titubeó. ¿Qué? ¿No podrían volver ya? Es algo asombroso. ¿De qué hablas? Preguntó Thorne. Es Eddie, dijo Harvey. Acaba de volver y se trajo la cría. Malcom se inclinó en el asiento. ¿Qué hizo qué? Quinta configuración. Al borde del cauce producen resultados imprevistos. La supervivencia se encuentra seriamente amenazada entonces. Ian Malcom. La cría. En el trailer todos hallaban alrededor de la mesa donde la cría del tiranosaurio yacía inconsciente sobre una amplia bandeja de acero inoxidable. Con los ojos cerrados y el hocico enfundado en una mascarilla de oxígeno transparente. La mascarilla se adaptaba perfectamente al hocico como... Era previsto para la cría. El oxígeno fluía con un suave susurro. No tuve valor para dejarlo. Admitió Pedy. Y pensé que podríamos curarle la fractura y... Pero Eddie... Lo amonestó Malcom moviendo la cabeza con gesto de contrariedad. Así que le inyecté la morfina que llevaba en el botiquín y la traje. La mascarilla de oxígeno le encaja perfectamente y... Eddie... Se quejó Malcom. No deberías haber hecho una cosa así. ¿Por qué? El animal está bien. Podemos curarle la pata y devolverla al nido, ¿no? Pero has interferido en el sistema. Repuso Malcom. Soy yo el chasquido de la radio. Esta es una imprudencia muy grave. Advirtió Levine. Muy, muy grave. Gracias, Richard. Contestó Thorne. Me opongo rotundamente al traslado de animales en el trailer. Ya es demasiado tarde para preocuparse por eso. Dijo Sarah Harding. De pie junto a la cría le colocó sensores cardíacos en el pecho. Oyeron el latido del corazón. El ritmo era muy rápido. Más de 150 pulsaciones por minutos. ¿Cuánta morfina le inyectaste? Bueno, pues... Titubeó Eddie. La jeringa entera. ¿Cuánto es eso? ¿Diez centímetros cúbicos? Puede ser... Tal vez veinte. Malcom miró a Harding. ¿Hasta cuándo durará el efecto? No tengo la menor idea. Contestó ella. He administrado sedantes a leones y chacales para marcarlos. Con esos animales existe una correlación aproximada entre la dosis y el peso. Pero con animales jóvenes es impredecible. Tal vez unos minutos o tal vez horas. Además, no sé nada de crías de tiranosaurio. En esencia va en función del metabolismo. Y en este caso parece rápido como el de un ave. El corazón bombea muy deprisa. Lo único que puedo decir es que cuanto antes la saquemos de aquí, mejor. Harding tomó el pequeño transmutador ultrasonico y lo acercó a la pata de la cría. Miró hacia el monitor por encima del hombro. Kelly y Harvey tapaban la imagen. Por favor, dejen un poco de espacio. No tenemos mucho tiempo. Cuando los chicos se apartaron, Sarah vio los contornos verdes y blancos de la pata y los huesos. Sorprendida por la gran semejanza con los de un ave. Un cuervo o una cigüeña. Movió el transductor. Bien. Estos son los metartasiocs. Y aquí está la tibia y el peroné. Los huesos de la parte inferior de la pata. ¿Por qué los huesos tienen distintos tonos? Preguntó Harvey. Las patas presentaban tensas secciones blancas delimitadas con contornos verdes. Bueno, porque es una cría. Contestó Harding. Sus patas aún son básicamente cartílago, con muy poco hueso calcificado. Seguramente esta cría todavía no puede andar, o al menos no muy bien. Aquí. Miren la rótula. Se ve claramente la irrigación sanguínea de la cápsula articular. ¿Cómo sabes tanta anatomía? Inquirió Kelly. No me queda más remedio. Paso mucho tiempo estudiando los desechos de los depredadores, examinando restos de huesos y deduciendo qué animales han sido devorados. Para eso es necesario poseer amplias nociones de anatomía comparativa. Desplazó el transductor a lo largo de la pata. Además, mi padre era veterinario. Malcolm levantó la vista al instante. ¿Tu padre era veterinario? Sí, en el zoológico de San Diego. Eres especialista en aves. Pero no veo... ¿Puede ampliarse esto? Harvey pulsó una tecla y el tamaño de la imagen se duplicó. Ah, muy bien, perfecto. Ahí está, ¿lo ven? No. Hacia la mitad del peroné. Una raya negra muy fina, justo por encima de la epífisis. ¿Esa pequeña raya negra de ahí? Preguntó Harvey. Esa pequeña raya negra es una herida mortal para esta cría, aseguró Sara. Al sordarse, el peroné no quedará recto. De modo que la articulación del tobillo no girará cuando se yerga sobre las patas traseras. Este animal será incapaz de correr o tal vez incluso de caminar. Estará tullido y cualquier depredador acabará con él en cuestión de semanas. Pero podemos curarlo, insistió Eddie. Veamos, dijo Sara. ¿Qué vamos a usar para inmovilizar el miembro? Tiesterasa, sugirió Eddie. Traje un kilómetro de tubos de 100 metros cúbicos. Cargué bastante para usarla como pegamento. Es una resina polimérica. Solidificada llega a ser dura como el acero. Bien, estupendo, dijo Harding. Eso también matará a la cría. ¿Por qué? Está creciendo. Dentro de una semana será mucho mayor. Necesitamos algo que sea rígido y a la vez biodregadable. Algo que se desgaste. Que se rompa en tres o cuatro semanas, cuando el hueso se haya soldado. ¿Hay alguna otra cosa que pueda servirnos? No lo sé, contestó Eddie arrugando la frente. No disponemos de mucho tiempo, observó Harding. Doc, esto es como una de sus famosas preguntas de examen, dijo Eddie. ¿Cómo preparar un yeso para dinosaurio con solo papel y pegamento rápido? Sí, así es, asintió Thorne, consciente de lo irónico de la situación. Durante tres décadas había planteado problemas como aquel a sus alumnos, y de pronto él mismo se encontraba ante un caso semejante. Quizá podríamos degradar la resina, propuso Eddie. Por ejemplo mezcándola con azúcar o algo así. No, repuso Thorne. Los grupos hidróxilos de la sacarosa quitarán consistencia a la resina. La masa se endurecería bien, pero se rompería como el cristal en cuanto el animal se moviera. ¿Y si mezclamos la resina con tela previamente empapada de azúcar líquida? Para que la tela se descomponga como efecto de la actividad bacteriana. Sí. Y entonces se rompe el yeso. Exacto. Eso podría dar resultado, dijo Thorne con un gesto de incertidumbre. Pero sin probarlo no sabemos cuánto tiempo aguantará. Podrían ser días o podrían ser meses. Eso es demasiado, terció Sara. Este animal crece muy deprisa. Si se interrumpe el crecimiento quedará tullido a causa del yeso. Entonces necesitamos... Reflexionó Eddie. Una apultura de resina orgánica que acabe descomponiéndose. ¿Algún tipo de goma? ¿Chicle? Aventuró Arby. Porque tengo mucho. No. Pensaba en otra clase de goma, químicamente hablando. La diesterasa. Por medios químicos no lo resolveremos, dijo Thorne. No disponemos del material necesario. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No nos quedan más elecciones que... ¿Y si fabricamos algo que sea diferente en sus distintas direcciones? Propuso Arby. Fuerte en una dirección y débil en la otra. Imposible. Es una resina homogénea. Una pasta espesa que se vuelve dura como una piedra cuando se seca y... No, un momento. Dijo Thorne volviéndose hacia Arby. ¿Qué quieres decir? Bueno, según ha dicho Sara, la pata está creciendo. Eso significa que va a crecer de largo, lo cual no importa en cuanto al yeso. Y de ancho. Lo cual sí importa, ya que empezará a oprimirle. Pero si fabricamos un yeso débil en su diámetro... Pero si fabricamos un yeso débil en su diámetro... Tienes razón, afirmó Thorne. Eso podemos resolverlo estructuralmente. ¿Cómo? Preguntó Eddie. Mediante un corte longitudinal así de simple. Podríamos usar papel de aluminio. Tenemos en la cocina. Eso es poco resistente. Objetó Eddie. No si lo revestimos a una ligera capa de resina. Thorne se volvió hacia Sara. Podemos hacer un yeso muy resistente a los esfuerzos verticales, pero débil ante los esfuerzos laterales. Es un problema elemental de hinería. La cría podrá caminar y el yeso aguantará bien en tanto la fuerza sea vertical. Cuando la pata crezca, la presión romperá el papel de aluminio y el corte longitudinal se abrirá. Eso mismo, asintió Arby. ¿Es muy difícil de hacer? No, al contrario. Basta con formar una abrazadera de papel aluminio y revestirla con resina. ¿Y cómo mantendremos firme la abrazadera mientras la recubrimos? Preguntó Eddie. ¿Con chicle, tal vez? Sugirió Arby. Tisten la tecla, dijo Thorne sonriendo. En ese momento la cría del Rex agitó sacudiendo las patas espasmódicamente. Levantó la cabeza desprendiéndose la mascarilla de oxígeno y emitió un débil chirrido. Más morfina, deprisa, pidió Sara sujetándole la cabeza. Malcolm ya tenía preparada una jeringa y se la clavó al animal en el cuello. Solo 5 centímetros cúbicos. ¿Por qué no un poco más? ¿No la mantendría dormida más tiempo? Se encuentra en un estado de shock a causa de la herida. Puedes matarla si le pones demasiada morfina. Le provocarás un paro respiratorio. Probablemente sus glándulas suprarrenales se hallen también bajo tensión. Si es que tiene glándulas suprarrenales, observó Malcolm. ¿Acaso produce hormonas el organismo de un tiranosaurio Rex? El hecho es que no sabemos nada sobre estas criaturas. Soy yo el chasquido de la radio y Levine dijo. No hables en nombre de todos, Ian. Puedes matarla si le administras demasiada morfina. Francamente sospecho que si lo verificamos observaremos que los dinosaurios tienen hormonas. Y considerando que ya cometiste el error de llevar a la cría al trailer, ¿podrías extraer unas muestras de sangre? Entretanto, Doc, ¿te importaría ponerte al teléfono? Malcolm lanzó un suspiro. ¿En serio que ese tipo empieza a sacarme de quicio? Thorn se dirigió al módulo de comunicaciones situado cerca de la cabina. La petición de Levine era extraña. Había un excelente sistema de micrófonos repartido por todo el trailer. Y Levine lo sabía, ya que él mismo lo había diseñado. Thorn descolgó el auricular. Sí. Doc, dijo Levine. No andaré con rodeos. Llevar a la cría al trailer fue una grave equivocación. Puede traer problemas. ¿Qué tipo de problemas? No lo sabemos. Y no quiero parecer alarmista. Pero ¿por qué no traes a los niños a la plataforma durante un rato? Y porque, de paso, no se quedan también aquí tú y Eddie. Me estás pidiendo que salgamos de aquí a toda prisa. ¿De verdad crees que es necesario? En una palabra, sí. Cuando la morfina entró en su cuerpo, la cría lanzó un gemido y dejó caer la cabeza en la bandeja de acero. Sarvo volvió a ajustarse a la mascarilla de oxígeno. Echó un vistazo al monitor para controlar el ritmo cardíaco, pero Harvey y Kelly estaban otra vez adelante. Chicos, por favor. Thorne reapareció y dio una palmada. Muy bien, chicos. Vamos de excursión ahora. En marcha. ¿Ahora? Protestó Harvey. Pero queremos ver cómo... No, 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 no. Lo interrumpió Thorne. El Dr. Malcolm y la Dra. Harding necesitan espacio. Es hora de ir a la plataforma de observación. Podemos contemplar a los dinosaurios durante lo que queda de la tarde. Pero, Doc... No discutan, aquí estorbamos. Así que será mejor que nos marchemos, dijo Thorne. Eddie, tú también vienes. Dejemos trabajar a estos dos tórtolos. Abandonaron de inmediato el trailer y cerraron la puerta al salir. Sarah Harding oyó el suave zumbido del Explorer cuando se alejaban. Inclinada sobre la cría, ajustando la mascarilla, repitió. ¿Tórtolos? Malcolm hizo un gesto de incomprensión. Levine. ¿Fue idea de Levine sacarlos a todos de aquí? Sí, probablemente. ¿Sabe algo que nosotros ignoramos? Malcolm se echó a reír. Al menos eso debe creer él. Bien, preparemos el yeso, propuso Sarah. Quiero acabar cuanto antes para devolver la cría al nido. La plataforma de observación. Cuando llegaron a la plataforma, unas nubes bajas ocultaron el sol. Y todo el valle se hallaba envuelto en un suave resplandor rojizo. Eddie estacionó el Explorer bajo la estructura de aluminio. Subieron los cuatro al pequeño refugio. Allí estaba Levine observando el valle con los brismáticos. No parecía muy contento de verlos. No se muevan tanto, se quejó malhumorado. Desde el refugio disfrutaban de una magnífica vista del valle. Hacia el norte se oyó un trueno. El aire era más frío que horas antes y se notaba cargado de electricidad. ¿Se avecina una tormenta? Preguntó Kelly. Sí, eso parece. Contestó Thorne. Arby miró con recelo el techo metálico del refugio. ¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos aquí? Quiso saber. Un rato, dijo Thorne. Solo vamos a pasar un día en la isla. Los helicópteros vendrán a recogernos mañana a primera hora. Así que he pensado que se merecían ver otra vez a los dinosaurios. Bien, ahora cuál es la verdadera razón, inquirió Arby, entornando los ojos. Yo la sé, terció Kelly con tono mundano. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El Dr. Malcolm quiere quedarse a su horas con Sarah, es todo. ¿Y por qué? Son viejos amigos, contestó Kelly. ¿Y qué? Nosotros solo pretendíamos mirar. No, quiero decir viejos amigos, matizó Kelly. Sé a qué te refieres, no soy idiota, protestó Arby. Bueno, ya basta, ordenó Divine sin apartar los prismáticos de los ojos. Se están perdiendo algo interesante. ¿Qué? Esos triceratops allí junto al río. Algo los ha alarmado. Momentos antes los triceratops bebían apaciblemente, pero de pronto habían empezado a alborotarse. Sus agudas vocalizaciones no concordaban con su enorme tamaño. Parecían más bien gañidos de perro. Hay algo entre el follaje, advirtió Arby. Al otro lado del río. Efectivamente se observaban indicios de movimiento bajo los árboles. Los triceratops se regruparon formando una especie de escarapela con los cuernos hacia afuera, contra la amenaza invisible. Una cría solitaria se había refugiado en el centro de la manada y gimoteaba asustada. Uno de los animales adultos, seguramente la madre, se volvió y le acarició con el hocico. La cría se tranquilizó. Lo veo, anunció Kelly con la vista fija en los árboles. Son raptores. Los triceratops les hicieron frente a los raptores. Los adultos emitían sus peculiares ladridos y blandían los afilados cuernos. Crearon una especie de barrera de punzones móviles, ofreciendo una inconfundible imagen de coordinación de defensa en grupo contra los depredadores. Levine sonreía complacido. No existía ninguna prueba de esto, comentó. De hecho, la mayoría de los paleontólogos lo consideraban imposible. ¿Imposible? ¿Qué? Preguntó Harvey. Ese comportamiento defensivo en grupo. Especialmente en los triceratops. Como tienen aspecto de rinoceronte, se daban por sentado de que eran animales solitarios. Pero ahora vemos que... Ah, sí. De entre los árboles asomó un velociraptor. Corría ágilmente sobre las patas traseras equilibrándose con la cola rígida. Los triceratops ladraron sonoramente al aparecer el raptor. Los otros raptores continuaron ocultos entre los árboles. El velociraptor solitario trazó un lento semicírculo frente a la manada y se dispuso a atravesar el río o algo más arriba. Lo cruzó a nado con facilidad y salió del agua de la otra orilla, a unos 50 metros de los estridentes triceratops, que giraron para presentar un frente unido. Habían concentrado su atención en aquel velociraptor. Lentamente los demás raptores abandonaron sus escondrijos y avanzaron despacio, ocultándose en la alta hierba. —¡Vaya! —exclamó Arby. —¡Van a cazar! —Así es, en manada —añadió Divine asintiendo con la cabeza. Agarró del suelo un fragmento de envoltor y de un chocolate y lo soltó en el aire, observando su trayectoria. El grupo principal va en contra del viento, de modo que los trices no pueden olerlos. Volvió a llevarse los prismáticos a los ojos. —Creo que estamos a punto de presenciar una matanza. Vieron cómo los raptores rodeaban a la manada. De pronto cayó un rayo a lo lejos. En el acantilado y el valle se iluminó en un instante. Uno de los raptores sorprendidos irquió asomando fugazmente la cabeza sobre la hierba. De inmediato los triceratops giraron una vez más, reagrupándose para hacerle frente a la nueva amenaza. Los raptores se detuvieron, como si reconsideraran el plan. —¿Qué pasa? —preguntó Arby. —¿Por qué se paran? —Bueno, surgieron complicaciones. —¿Por qué? —Fíjate. El grupo principal está aún al otro lado del río. Se encuentran demasiado lejos para organizar el ataque. —¿Quiere decir que abandonan tan pronto? —Sí, eso parece —contestó Divine. Los raptores ocultos en la hierba levantaron uno por uno la cabeza, dando a conocer sus posiciones. Los triceratops ladraban con fuerza cada vez que aparecía un nuevo depredador. Al parecer, los raptores comprendían que la situación no era propicia y se escabullaron otra vez hacia los árboles. Al verlos retroceder, los triceratops lanzaron un ladrido aún mayor en intensidad. De repente, el raptor solitario que se llevaba en la orilla del río atacó. Recorrió los 50 metros que los separaban de la manada como un leopardo, a una velocidad asombrosa. Los triceratops no tuvieron tiempo de reaccionar. La cría quedó a merced del depredador y chilló aterrorizada al ver acercarse al raptor. El velociraptor salió hacia adelante, alzando los dos patas posteriores. Volvió a caer un rayo y, bajo el intenso destello, vieron las garras curvas en el aire. En el último momento, el triceratops adulto más cercano se revolvió y, con su cabeza ennastada, asestó un golpe oblicuo al raptor levantándolo del suelo. El raptor cayó en el barro y el triceratops se remetió contra él con la cabeza en aldo. Al llegar ante él, el animal caído bajó la cabeza para cornearlo. Pero el raptor, siseando, sirvió ágilmente y los cuernos del triceratops hundieron inocuamente en el barro. El raptor se dio media vuelta e hirió al triceratops en el hocico con su garras curvas. El triceratops bramó, pero para entonces otros dos adultos se acometían contra el raptor mientras el resto de la manada pertenecía junto a la cría. El raptor se alejó rápidamente por la hierba. —¡Vaya! —exclamó Arby. —¡Eso no estuvo nada mal! La manada. King lanzó un suspiro de alivio al llegar a la bifurcación. Giró a la izquierda por el ancho camino de tierra. Lo reconoció al instante. Era el camino de regreso al barco. A su izquierda tenía una vista panorámica de la sección oriental del valle. Afortunadamente, el barco se quie allí. King dio un grito de alegría y pisó el acelerador. Los pescadores estaban en la cubierta mirando al cielo. Pese a las señales de inminente tormenta, no parecía estar preparándose para zarpar. Esperaban a Dodson. —¡Bien, perfecto! —pensó. Llegarían quince minutos. Tras abrirse paso por la densa selva, sabía por fin a dónde se hallaba. El camino discurría a gran altura por una de las crestas volcánicas. Allí la vegetación era mucho más escasa, y el sinuoso camino le ofrecía vistas de toda la isla. Al este veía el estrecho desfiladero y el barco en la orilla del río. Al oeste, el laboratorio y los dos trailers de Malcolm, casi al borde del claro. Pensó que no habían llegado a averiguar qué demonios hacía a Jim Malcolm, pero ya daba igual. King iba a marcharse de la isla. Eso era lo único importante. Casi sentía la cubierta del barco bajo sus pies. Quizá los pescadores pudieran ofrecerle incluso una cerveza. Una deliciosa cerveza fría mientras bajaban por el río y abandonaban aquella maldita isla. Se la tomaría a la salud de Dodson. Eso haría. Al doblar en un recodo, King encontró el camino obstruido por una manada de animales. Eran unos dinosaurios verdes de poco más de un metro de altura y cabeza grande y emovedada provista de pequeños cuernos en lo alto. Por su apariencia le recordaban a los búfalos verdes de agua. Era un grupo numeroso. Frenó bruscamente y el jeep patinó hasta detenerse. Al ver que no se movían, King hizo sonar la bocina y encendió los faros de manera intermitente. Los animales se limitaron a solo mirar. Eran unas criaturas de aspecto curioso. Con aquella prominencia lisa en la frente y los pequeños cuernos alrededor, lo observaban en una estúpida expresión de vaca. King puso el jeep en marcha y avanzó lentamente con la esperanza de que él abrieran paso. Pero no hicieron además de moverse. Finalmente empujó con el paracolpes al animal más cercano, que gruñó, retrocedió un par de pasos, agachó la cabeza y embistió el auto con fuerza por la parte delantera. Se oyó un estridente sonido metálico. King se alarmó, temiendo que perforarse el radiador. Volvió a detener el jeep y esperó con el motor en marcha. Los animales se acomodaron nuevamente del camino. Varios se recostaron. Era imposible pasar por encima. Miró hacia el río y vio el barco. Hasta ese momento no se había dado cuenta de que se encontraba a menos de 500 metros. Asimismo advirtió actividad en la cubierta. Los pescadores habían retirado la grúa y la aseguraban con correas. Se disponían a zarpar. No podía esperar más. Abrió la puerta y salió del jeep. Los animales se levantaron de inmediato. Y el más cercano lo invistió. Golpeó la puerta y dejó una profunda bolladura en el metal. King corrió hacia el borde del camino y se encontró con un precipicio casi vertical de más de 30 metros de altura. No conseguiría bajar. Al menos por allí. Más adelante la pendiente no era tan escarpada. Pero en ese momento lo acosaron más animales. No tenía alternativa. Rodrió el jeep por detrás y otro dinosaurio arremetió contra las luces posteriores e hizo añicos el plástico. El tercer animal se abalanzó directamente contra la parte trasera del vehículo. King saltó sobre la rueda de auxilio en el momento en que el animal golpeaba el paragolpes. Con la sacudida perdió el equilibrio y rodó por tierra mientras los búfalos resoplaban alrededor. Se levantó y corrió hacia el lado contrario del camino, donde la ladera ascendía con una ligera inclinación. Subió atropelladamente y se escabulló entre el follaje. Los animales no lo persiguieron. Sin embargo, su situación se había complicado. Ahora estaba al otro lado del camino. Tenía que volver a cruzarlo. Insultando para sus adentros, trepó hasta lo alto del monte y siguió adelante. Decidió avanzar unos 100 metros por la cresta hasta dejar atrás la manada y cruzar entonces el camino. Si lo conseguía, llegaría al barco. Casi de inmediato se vio rodeado por una tupida selva. Tropezó. Cayó por una pendiente lodosa y al levantarse no supo hacia dónde seguir. Estaba en el lecho de un desfiladero, rodeado de altas palmeras. El follaje era tan denso que apenas tenía unos metros de visibilidad en cualquier dirección. En un instante de pánico comprendió que se había perdido. Se abrió paso entre las hojas húmedas con la esperanza de orientarse. Los chicos seguían en la plataforma viendo cómo se alejaban los raptores. Entonces, Thorn se llevó a Levine aparte y dijo en pos baja. ¿Por qué querías que viniéramos? Simple precaución, contestó Levine. Llevar la cría al trailer implica riesgos. ¿Qué riesgos? No lo sabemos, respondió Levine encogiéndose de hombros. Esa es la cuestión. Pero en general los padres reaccionan violentamente cuando se ven despojados de sus crías. Y este animal tiene unos padres muy, muy grandes. Al otro lado del refugio, Arvíndico. Miren. ¿Qué pasa? Preguntó Levine. Allí hay un hombre. King salió jadeando de la selva y siguió caminando por la llanura. Por fin veía por dónde iba. Empapado y manchado de barro, se detuvo intentando orientarse. Para su decepción advirtió que no se hallaba cerca del barco. Al parecer estaba aún en el lado incorrecto del camino. Ante él se extendió una amplia llanura cubierta de hierba y atravesada por un río. A lo lejos, junto a la orilla, había unos cuantos dinosaurios. Tenían cuernos, así que debían de ser triceratops. A juzgar por cómo sacudían la cabeza y por los ladridos que emitían, parecían nerviosos. Obviamente King tendría que seguir el curso del río hacia el barco. No obstante, debería pasar ante los triceratops con sumo cuidado. Sacó un chocolate del bolsillo y mientras rompía el envoltorio observó a los triceratops, deseando que desaparecieran. ¿Cuánto tardaría en llegar al barco? Esa era una obsesión en aquel momento. Decidí seguir adelante con triceratops o sin ellos, y empezó a caminar por la alta hierba. De pronto oyó un silbido de reptil. Procedía de entre la hierba de algún lugar a su izquierda. Percibió también un peculiar olor a povedumbre. Se detuvo y aguardó. El chocolate ya no le parecía tan sabroso. A continuación, oyó un chapoteo a sus espaldas. Por venir del río, King se volvió a mirar. Es uno de los hombres del jeep, dijo Harvey, de pie en la plataforma de observación. ¿Pero qué espera? Desde su elevada posición veían las formas oscuras de los raptores a través de la hierba al otro lado del río. Dos de los animales se adelantaron y entraron en el agua en dirección al hombre. Oh, no, exclamó Harvey. King vio dos lagartos rayados que evadiaban el río. Caminaban sobre las patas traseras con paso entrecordado, como una especie de brincos. Sus cuerpos oscuros se reflejaban en el agua. Lanzaban dentelladas de aire con sus mantíbulas alargadas y silbaban amenazadoramente. King miró río arriba y vio que cruzaban otros dos lagartos. Estos se encontraban ya en la parte profunda del río y habían comenzado a nadar. Howard King retrocedió, alejándose de la orilla y adentrándose en la hierba. Entonces se dio vuelta y echó a correr con la hierba a la altura del pecho. De repente asomó la frente a la cabeza de otro lagarto. Silbando y gruñendo, cambió de dirección para esquivarlo, pero súbitamente el lagarto más cercano saltó por el aire, alcanzando tal altura que todo su cuerpo quedó a la vista por encima de la hierba. King vio las patas en posición de ataque y unas garras curvas con mudagas. King modificó de nuevo la trayectoria y el lagarto emitió un chirrido al caer al suelo tras él. King siguió corriendo. El miedo le daba fuerzas. Oyó a sus espaldas los gruñidos del lagarto y aceleró aún más. Los separaban 20 metros de la selva. Vio árboles, árboles altos. Podía atrepar a uno y escapar de aquellas terribles garras. Por la izquierda apareció otro lagarto avanzando en diagonal hacia él. King solo veía su cabeza sobre la hierba. El animal parecía moverse a una velocidad increíble. No lo lograré, pensó King, pero lo intentó. Jadeando con los pulmones ardiendo, hizo un último esfuerzo. Los árboles se hallaban a solo 10 metros. Se impulsó enérgicamente con brazos y piernas. Respiraba con dificultad. En ese momento notó un violento golpe por detrás y perdió el equilibrio. Sintió un dolor penetrante en la espalda y supo qué eran las garras. Al caer a tierra intentó rodar, pero el animal lo tenía firmemente aferrado. Estaba inmovilizado. Boca abajo y oía gruñir al animal sobre él. El dolor en la espalda era insoportable. La cabeza le daba vueltas. Inmediatamente después percibió el aliento abrazador del animal en la nuca, y un terror extremo se apoderó de él. Cayó entonces en una especie de lacitud, una profunda y bienvenida soñoliencia en la que todo adquirió un ritmo muy lento. Como en un sueño, veía las brisnas de hierba brotar de la tierra ante su cara. Las veía con lánguida intensidad, y casi sintió indiferencia al notar el lacinante dolor que le provocaron las fauces calientes del animal al cerrarse alrededor de su cuello. Aquello parecía ocurrirle a otra persona. Él estaba ya a muchos kilómetros de allí. Experimentó un instante de sorpresa cuando oyó crujir los huesos de su cuello. Y luego, solo hubo oscuridad. Solo hubo la nada. No miren, dijo Thorne, apartando a Arby de la branda de la plataforma. Atrajo al chico contra su pecho, pero él lo empujó con impaciencia para ver qué ocurría. Thorne alargó un brazo para tomar a Kelly, pero ella se zafó y siguió observando la llanura. Thorne repitió. No miren, por favor. Cinco raptores rodeaban el cuerpo y lo desgarraban brutalmente. Uno de los animales arrancó la cabeza de un tirón y rasgó un trozo de camisa ensangrentada. Otro sacudió entre sus fauces la cabeza seccionada de la víctima y por fin la dejó caer al suelo. A lo lejos destelló un rayo, seguido de un trueno. Oscurecía. Y Levine empezaba a perder visibilidad. Sin embargo, resultaba evidente que cualquier organización jerárquica que existiera durante la caza perdía toda vigencia en el momento de devorar a la presa. Llegados a ese punto, cada animal luchaba por lo suyo. Los enardecidos raptores brincaban y agachaban la cabeza mientras descuartizaban el cuerpo, y se producían continuos enfrentamientos entre ellos. Un raptor se hirguió con algo marrón en las fauces. Mascaba con una extraña expresión en la cara. De pronto se apartó del resto de la manada y sostuvo el objeto marrón cuidadosamente entre los miembros anteriores. En la creciente oscuridad, Levine tardó un momento en comprender qué hacía. Estaba comiéndose un chocolate, y parecía saborearlo. El raptor se volvió y hundió de nuevo el hocico en el cadáver ensangrentado. Otros raptores, medio corriendo, medio brincando, se acercaban rápidamente por la llanura para sumarse al festín. Con furiosos gruñidos aprestaban para luchar. Weban bajó los prismáticos y miró a los chicos. Contemplaban la escena con serenidad y en silencio. Doxon. Unos estridentes chirridos semejantes al gorjeo de 100 pequeños pájaros despertaron a Doxon. Poco a poco tomó conciencia de que estaba tendido en espaldas a la tierra húmeda e inclinada. Intentó moverse, pero le pesaban los miembros y le dolía a todo el cuerpo. Algo le oprimía la pierna, los brazos y el estómago. La presión en el pecho casi le impedía respirar, y sentía un profundo sopor. Su único deseo era volver a dormirse. Cuando estaba a punto de desvanecerse nuevamente, algo tiró de su mano, de sus dedos, uno por uno, como para devolverle el conocimiento. Doxon abrió los ojos. Junto a su mano había un minúsculo dinosaurio. Se inclinaba y le mordía un dedo con sus diminutas mandíbulas. Los dedos le sangraban. Ya habían sido arrancados pequeños trozos de carne. Aterrorizado apartó la mano y de repente el chirrido se hizo más intenso. Al volverse vio que estaba rodeado de una multitud de pequeños dinosaurios. Se habían subido a sus piernas y a su pecho. De tamaño eran aproximadamente como gallinas, y como gallinas le picoteaban sin cesar el vientre, los muslos y las ingles. Con una fulminante sensación de asco se levantó de un salto, y los lagartos se dispersaron con chirridos de rabia. Se alejaron unos metros y lo contemplaron sin dar señales de miedo. Por el contrario, parecían esperar. Fue entonces cuando los reconoció. Eran Procomsoc natidos. Compis. Carroñeros. —Dios mío, creí que estaba muerto. Pensó. Retrocedió un paso vacilante y casi perdió el equilibrio. Sentía un dolor intenso y la cabeza le daba vueltas. —¡Vamos! exclamó agitando una mano. —¡Fuera de aquí! Pero los compis siguieron allí, ladeando la cabeza en un gesto burlón y a la espera. Doxon bajó la vista y examinó su estado. Tenía la camisa y los pantalones hechos jirones. Bajó la ropa de la sangre, brotaba de cien pequeñas heridas. Momentáneamente aturdido, se llevó las manos a las rodillas. Respiró hondo y vio caer gotas de sangre en la tierra cubierta de hojas. —¡Dios mío! Se dijo. Y volvió a tomar aire. Como no se movían los animales, empezaron a avanzar lentamente. Doxon se hirguió y retrocedieron, pero al cabo de un momento reanudaron su avance. Uno se adelantó al resto. Doxon les hizo una violenta patada que lo lanzó por el aire. El compi chilló, pero cayó como un gato, derecho e indemne. Los otros permanecieron donde estaban, esperando. Doxon miró alrededor y se dio cuenta de que oscurecía. Consultó el reloj. Eran las 18.40 horas. Quedaban solo unos minutos de luz. Bajo las copas de los árboles reinaba ya la oscuridad. Tenía que buscar refugio y pronto. Miró la brújula que llevaba sujeta a la muñeca y se encaminó hacia el sur. Estaba casi seguro de que el barco se hallaba al sur. Debía llegar al barco, allí estaría a salvo. Cuando se puso en marcha, los compis chirriaron y lo siguieron. Se mantenían a unos dos metros de distancia. Avanzó ruidosamente entre el follaje. Había docenas, apirtió Doxon. A medida que caía la noche, los ojos adquirían un resplandor verde. Doxon tenía todo el cuerpo dolorido. Cada paso era un suplicio. Perdía sangre ininterrumpidamente y lo vencía el sueño. No conseguiría llegar hasta el río. Como mucho, lograría recorrer otros 200 metros. Tropezó con una raíz y cayó. Se levantó lentamente, con polvo adherido a la ropa empapada de sangre. Miró los ojos verdes que lo acosaban y se obligó a seguir adelante. De pronto, justo frente a él, vio una luz entre el follaje. ¿Sería el barco? Se apresuró a continuar oyendo el fragor de los compis. Se abrió paso entre la vegetación y encontró un pequeño cobertizo de hormigón con tejado de hojalata. Como una caseta para herramientas o un puesto de guardia. Tenía una ventana cuadrada y por ella salía la luz. Doxon volvió a caerse y de rodillas se arrastró hasta el cobertizo. Alargó el brazo hacia la puerta, se aferró al picaporte para levantarse y abrió. Adentro estaba vacío. Del suelo salían unas cuantas tuberías en otro tiempo conectadas a algún tipo de maquinaria. Sin embargo, en ese momento no había ninguna máquina. Solo quedaban las manchas de óxido allí donde habían estado sujetas al suelo. En un rincón había una lámpara eléctrica provista de un temporizador programado para que se encendieran por la noche. Era esa luz que había visto. ¿Había corriente eléctrica en la isla? ¿Cómo era posible? Eso no le importaba. Entró tamaleándose en el cobertizo, cerró la puerta a sus espaldas y se desplomó en el suelo de hormigón. A través de los sucios vidrios de la ventana vio a los compis que golpeaban el vidrio por fuera y brincaban con manifestación en sus caras de frustración. Pero por el momento estaba a salvo. Naturalmente tenía que seguir. De un modo u otro, debía abandonar aquella maldita isla. Pero no en ese instante, pensó. Más tarde. Más tarde se preocuparía de todo. Doxon apoyó la mejilla en el suelo húmedo de hormigón. Y sin más, se quedó profundamente dormido. El trailer. Sarah Harding abombió el papel aluminio a la pata herida de la cría, que seguía inconsciente respirando con normalidad. Estaba relajada e inmóvil. El oxígeno fluía con un suave silbido. Terminó de darle forma a la abrazadera de 15 centímetros de longitud y con la ayuda de un pincel recubrió la resina de papel de aluminio. ¿Cuántos raptores hay? Preguntó Sarah. Yo no estoy muy segura de cuántos vi. Sí, creo que eran nueve. Me parece que son más. Rectificó Malcolm. Yo conté once o doce. ¿Doce? Repitió ella levantando la vista. ¿En una isla tan pequeña? Sí, así es. La resina desprendió un olor penetrante, como de pegamento. La extendió de manera regular sobre el papel aluminio. Ya sabes qué pienso, ¿no? Dijo Sarah. Sí, sí, lo sé. Respondió Malcolm. Son demasiados. Sí, es una cantidad excesiva, Ian. Sarah trabajaba sin pausa. Eso no tiene sentido. En África los depredadores activos como los leones están muy dispersos. Hay un león cada 10 kilómetros cuadrados, a veces cada 15. El ecosistema no admite más. En una isla de esta superficie no debería haber más de 5 raptores. Sujeta esto. Sí, pero no te olvides de una cosa. Aquí la presa es enorme. Algunos de estos animales pesan 20 o 30 toneladas. Dudo de que ese sea un factor decisivo. Objeto Sarah. Pero suponiendo que lo sea, debería haber como mucho 10 raptores. Y tú afirmas que hay 12. Además, viven en la isla otros grandes depredadores como los tiranosaurios. Sí, así es. Son demasiados. Insistió Sarah moviendo la cabeza en un gesto de negación. La densidad de población animal es bastante alta. Adujo Malcolm. En todo caso, no lo es suficiente para tantos depredadores. En general, los estudios sobre depredadores, ya sean los tigres de la India, ya sean los leones africanos, indican que la proporción debe de ser de un depredador por cada 200 presas como mínimo. Eso significa que aquí, para mantener 25 depredadores, debería haber al menos 5.000 presas. ¿Existe esa cantidad de animales? No, contestó Malcolm. ¿Cuántos crees que hay en conjunto? No lo sé, tal vez unos 200, calculó Malcolm encogiéndose de hombros. Como mucho, tal vez 500. Es una proporción muy desequilibrada. Sujeta esto. Voy a acercar la lámpara. Enfocó la lámpara de calor hacia la cría para endurecer la resina y le ajustó la mascarilla de oxígeno. La isla no admite esa cantidad de depredadores, comentó Sarah. Y sin embargo, aquí están. Bueno, ¿qué explicación podrías darle? Preguntó Malcolm. Debe de existir alguna fuente de alimento que desconocemos. ¿Una fuente artificial, quieres decir? Dudo que lo haya. No, corrigió Sarah. Las fuentes de alimentación artificiales amansan a los animales. Y estos depredadores no son para nada dóciles. La única posibilidad de que se me ocurre es que de un índice de mortalidad diferencial entre las presas, si crecen muy deprisa o mueren jóvenes, eso podría representar una mayor cantidad de alimento al del previsto. Pues mira, he notado que los animales más grandes tienen un tamaño menor del que les correspondería, como si no hubieran alcanzado la madurez. Tal vez mueren prematuramente. —Sí, puede ser —admitió Sarah—, pero si existiera un índice de mortalidad diferencial suficientemente alto para mantener esta población de depredadores, tendrían que verse muchos restos de cadáveres y esqueletos por la isla. ¿Has visto alguno? —No, no, a decir verdad ahora que lo mencionas, no he visto un solo esqueleto. —Yo tampoco —sara apartó la lámpara. —Hay algo extraño en esta isla, Ian. —Sí, lo sé —gominó Malcolm. —¿Sí? —Sí, así es —repuso Malcolm. —Lo he sospechado desde el primer momento. Retumbó en trueno. En el valle ya había anochecido y desde la plataforma de observación no subía nada salvo los gruñidos lejanos de los raptores. —Tal vez deberíamos volver —sugirió Eddie impaciente. —¿Por qué? —preguntó Levi en que se había puesto los anteojos de visión nocturna contento de mantenerlos en la mano. A través de los anteojos el mundo se mostraba en toda una gama de tonos verde claro. Veía claramente a los raptores en el lugar donde habían abatido a su presa, donde la alta hierba parecía pisoteada y salpicada de sangre. Aunque ya habían devorado el cadáver, se oían aún los crujidos de los huesos mientras los animales los roían. —Bueno, ya es de noche —insistió Eddie. —Pienso que estaríamos más seguros en el tráiler. —¿Por qué? —repitió Levi. —Porque está reforzado. Es resistente y muy fiable. Además, allí tenemos todo lo que necesitamos. Simplemente creo que sería mucho mejor estar allí, porque, bueno, no estará pensando en quedarse aquí toda la noche, ¿o sí? —No —replicó Levi. —¿Qué te crees que soy, un fanático? —Eddie, dejó escapar un gruñido. —Mira, en todo caso quedémonos un rato más —dijo Levi. Eddie se volvió hacia Thorne. —Doc, ¿usted qué dice? ¿Va a ponerse a llover de un momento a otro? —Solo un poco más —respondió Thorne. —Luego regresaremos todos juntos. —Habitan dinosaurios en esta isla desde hace cinco años, tal vez más —explicó Malcom. Y no habían aparecido en ninguna otra parte. De pronto el año pasado empezaron a encontrarse cuerpos de animales muertos en las playas de Costa Rica y también, según los informes, en algunas islas del Pacífico. —¿Arrastrados por las corrientes? —Se supone. —Pero la cuestión es, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente después de cinco años? —Algo cambió, pero no lo sabemos. —Un momento. Se acercó a la consola de la computadora y miró la pantalla. —¿Qué haces? —preguntó Sarah. —Orby logró entrar en la antigua red —informó Malcom— y todavía se conservan algunos archivos de los años ochenta. Agarró el mouse y se desplazó por la pantalla. —No los hemos examinado. Vio aparecer el menú que incluía archivos de trabajo y archivos de datos. Comenzó a pasar páginas de texto. Hace unos años tuvieron problemas con alguna enfermedad. En el laboratorio quedaron muchos documentos. —¿Qué clase de enfermedad? —No lo sabían. —Entre los animales hay muchas enfermedades de evolución lenta —dijo Sarah. —Una vez contraídas pueden tardar cinco o diez años en manifestarse. Son provocadas por virus o priones. Ya sabes, fragmentos proteínicos, como el carbunco o los acrinomicosis. —Así como en el ganado. —Pero en esas enfermedades el agente patógeno es siempre la comida contaminada. —¿Con qué alimentaban a los animales? —inquirió Sarah. —Porque si yo criara dinosaurios tendría mis dudas. —¿Qué comen? —Leche, supongo, pero... —Leche, sí —respondió Malcolm sin apartar la vista de la pantalla. —Las primeras seis semanas leche de cabra. —Esa es la lección lógica —convinó Sarah. —En los zoológicos siempre dan a las crías leche de cabra porque es hipoalergénica. —¿Pero y después? —Dame un momento —pidió Malcolm. Harding sostenía la pata de la cría con la mano en espera de que la resina se endureciera. Observó el yeso y lo olfateó. Despedía aún un olor intenso. —Espero que no haya problemas —comentó. —A veces si los padres perciben un olor extraño no aceptan a las crías, pero tal vez se disipe cuando la resina esté seca. —¿Cuánto tiempo ha pasado? Malcolm consultó al reloj. —Unos diez minutos. Estará totalmente seca en otros diez. —Me gustaría volver a dejar a la cría al nido cuanto antes —dijo Sarah. Volvió a tronar. Miraron por la ventana y advirtieron que ya era de noche. Probablemente ya es demasiado tarde para llevarla. Observó Malcolm, que seguía tecleando y leyendo el texto de la pantalla. —¿Con qué los alimentaban? —Bueno, aquí dice que en el periodo comprendido entre 1988 y 1989 los herbívoros recibían una sustancia vegetal macerada tres veces al día y los carnívoros —se interrumpió. —¿Qué le daban a los carnívoros? —Parece que un extracto de proteínas animales. —¿De qué animales? —Preguntó Sarah. —Por lo general se utiliza pavo o pollo y se añaden antibióticos. Sarah usaba un extracto de cordero. —No es posible —exclamó Sarah. —Sí, aquí consta. Lo recibían de su proveedor que usaba carne de cordero picada. —No puedo creerlo. —Me temo que sí es —afirmó Malcolm. —Vemos ahora si podemos averiguar. De pronto sonó una suave alarma. En el panel de la pared sobre la pantalla de la computadora destelló una luz roja. Un instante después se encendieron los focos instalados en el techo del trailer, bañando el área circundante en un vivo resplandor halógeno. —¿Qué es eso? —perguntó Sarah. —Los sensores. Algo los activó. Malcolm se apartó de la computadora y escudriñó el claro a través de la ventana. Solo vio la alta hierba. Y más allá, los oscuros árboles del perímetro. Todo estaba en calma. —¿Qué pasó? —inquirió Sarah, pendiente aún de la cría. —No lo sé, no puedo ver nada. —Pero algo debe de haber detectado los sensores, ¿no? —Supongo —dijo Malcolm. —¿El viento? —No, no hay viento. En la plataforma de observación, Kelly apirteó. —Oigan, miren. Thorne volvió la cabeza. Desde su elevada posición en la valle, veían la cresta de la montaña que se alzaba tras ellos y los dos trailers estacionados a lo alto. Los focos exteriores se habían encendido. Thorne agarró el transmisor que llevaba prendido en el cinturón. —Ian. —Ian, ¿estás ahí? Tras una breve crepitación, Malcolm contestó. —Sí, aquí estoy, Doc. —¿Qué pasó? —No lo sé, respondió Malcolm. Se encendieron los focos del techo. Por lo visto, se han activado los sensores. Pero afuera no vemos nada. —La temperatura del aire baja muy deprisa. Observó Eddie. —Tal vez la alarma se haya disparado a causa de las corrientes de convección. —Todo en orden, Ian, preguntó Thorne. —Sí, sí, no te preocupes. —Ya me temía que... Bueno, nos hubiéramos excedido con el grado de sensibilidad. Comentó Eddie. —Debe de ser eso. Levine frunció el entrecejo, pero guardó silencio. Sarah dio por terminada la cura de la cría. La envolvió en una manta y la sujetó a la mesa mediante correas de tela. A continuación se acercó a Malcolm y miró por la ventana. —¿Qué crees que puede haber sido? —Según Eddie, el sistema es demasiado sensible —dijo Malcolm con un gesto de duda. —¿Y lo es? —No lo sé. No se había probado antes. Malcolm observó la línea de árboles que delimitaban el claro. Atento a cualquier movimiento. Le pareció oír un resoplido. Casi un gruñido. Al instante tuvo la impresión de que en respuesta llegaba un sonido semejante del otro lado del tráiler. Fue a mirar por la ventana del costado opuesto. Malcolm y Sarah agusanaron la vista intentando detectar algo en la oscuridad. De pronto Malcolm tensó. Contuvo la respiración. Al cabo de un momento Sarah lanzó un suspiro. —No veo nada —anunció. —Yo tampoco —dijo Malcolm. Habrá sido una falsa alarma. —Entonces Malcolm sintió la vibración. Un golpe resonante en el suelo miró a Sarah, que tenía los ojos muy abiertos. Malcolm sabía qué era aquello. La vibración se repitió, esta vez de manera inconfundible. Sarah se asomó a la ventana. —Ian —susurró. —Lo veo. Malcolm se dio vuelta y se acercó a ella, que señalaba hacia los árboles cercanos. —¿Qué? —preguntó Malcolm. En ese momento, vio aparecer la enorme cabeza entre el follaje a la altura de la sección central de un árbol. La cabeza giró lentamente de un lado a otro como si escuchara. Era un tiranosaurio rex adulto. —Ian —ahí dos. A la derecha, un segundo animal surgió entre los árboles. Era de mayor tamaño. La hembra de la pareja. Los animales gruñeron un profundo rugido en la noche. Salieron lentamente al claro. Parvadearon ante la intensa luz. —¿Son los padres? —quise saber Sarah. —Supongo. Malcolm echó un vistazo a la cría. Seguía inconsciente y respiraba con normalidad. La manta subía y bajaba a un ritmo regular. —¿Qué han venido a hacer aquí? —dijo Sarah. —No lo sé. Los animales permanecían inmóviles al borde del claro. Parecían indecisos. Expectantes. —Tal vez buscan a la cría. —Sarah, por favor —diseñó Malcolm. —Hablo en serio. —Eso es absurdo. —¿Por qué? —Deben de haberle seguido el rastro hasta aquí —afirmó Sarah. Los tiranosaurios levantaron la cabeza con el hocico en alto y la movieron a izquierda y derecha trazando lentos arcos. Después de repetir varias veces el mismo movimiento, avanzaron un paso hacia el trailer. —Sarah —dijo Malcolm—, estamos a kilómetros del nido. Es imposible que nos hayan seguido el rastro. —¿Cómo lo sabes? —Sarah. —Tú mismo lo has dicho —recordó Sarah. —No sabemos nada de estos animales. Desconocemos por completo su fisiología, su bioquímica, su sistema nervioso, su comportamiento. Y tampoco sabemos nada de su dotación sensorial. —Sí, pero son depredadores, Ian. Poseen un buen sentido de la vista, un buen sentido del oído y un buen sentido del olfato. —Supongo que sí —admitió Malcolm. —Pero ignoramos qué más poseen. —¿Y qué más puede ser eso? —Ian, existen otras modalidades sensoriales. Las serpientes tienen percepción infrarroja, los murciélagos de colocalización, las aves y las tortugas, magnetosensores. —Es decir, son capaces de detectar el campo magnético de la Tierra, y así es como se orientan en sus migraciones. Los dinosaurios pueden disponer de modalidades sensoriales que ni siquiera imaginamos. —Sarah, eso no tiene sentido. —¿Ah, no? Entonces dime qué hacen aquí. Afuera, cerca de los árboles, los dinosaurios permanecieron en silencio. Ya no gruñían, pero continuaban trazando lentos arcos con la cabeza. Malcolm arrugó la frente. —Parece como si... —Miraran. —¿Hacia los focos? —No, Ian. Están cegados. Malcolm comprendió de inmediato que Sarah tenía razón. Sin embargo, movían la cabeza a un ritmo regular. —¿Entonces qué hacen? —preguntó Malcolm. —¿Alfatear? —No, descartó Sarah. —Mantienen la cabeza en alto y no dilatan las aletas. —Tal vez se están escuchando, aventuró Malcolm. —Posiblemente. —¿Pero escuchando qué? —Tal vez a la cría. Malcolm se echó un vistazo a la mesa. Sarah a la cría sigue inconsciente. —Lo sé. —No hace ningún ruido, aseguró Malcolm. —Ningún ruido que nosotros podamos oír, Sarah observaba atentamente a los tiranosaurios. —Pero están haciendo algo, Ian. Ese comportamiento que vemos tiene algún significado y nosotros simplemente lo desconocemos. Desde la plataforma de observación, Levine oteó el claro con los anteojos de visión nocturna y avistó a los dos tiranosaurios en el límite del bosque. Movían la cabeza de un modo extraño y sincronizado. Avanzaron con paso vacilante hacia el trailer. Levantaron la cabeza, la giraron de un lado a otro y finalmente parecieron decidirse. Empezaron a cruzar el claro con paso rápido, casi agresivo. —Por la radio. Oyeron decir a Malcolm. —¡Son las luces! ¡Los atraen las luces! Al cabo de un instante, los focos exteriores se apagaron y el claro quedó sumido en la mayor oscuridad. —Era eso, confirmó Malcolm. —¿Qué ves? —preguntó Thorne a Levine. —Nada. —¿Y qué hacen? —Solamente están ahí, parados. Con los anteojos de visión nocturna, Levine vio que los tiranosaurios se habían detenido, como desconcertados por el cambio de luz. Pese a la distancia, oyó sus gruñidos. Estaban inquietos, balanceaban las enormes cabezas y lanzaban dentelladas al aire. Pero no se acercaban al tráiler. —¿Qué pasa? —quizó saber Kelly. —Aguardan, contestó Levine. —Al menos por el momento. Levine tenía la clara impresión de que los tiranosaurios estaban nerviosos. El tráiler debía de presentar una gran y temible alteración en su entorno. Tal vez, pensó, darían media vuelta y se marcharían. A pesar de su extraordinario tamaño, actaban con cautela, casi con timidez. Volvieron a gruñir. Levine vio entonces que avanzaban hacia el tráiler a oscuras. —¿Y Ian? ¿Qué hacemos? —¿Y yo qué sé? —susurró Malcolm. Se hallaban agazapados en el fuelle que comunicaban los dos trailers para no ser vistos desde afuera. Los tiranosaurios avanzaban implacablemente. Notaban cada paso como una clara vibración. Dos animales de diez toneladas cada uno dirigiéndose hacia ellos. —¿Vienen derecho hacia aquí? —exclamó Sarah. —Sí, ya lo noté. El primero de los animales llegó al tráiler y se acercó tanto que obstruyó totalmente la visibilidad a través de la ventana. Malcolm solo veía el vientre y las musculosas patas del tiranosaurio. La cabeza quedaba muy por encima del tráiler. A continuación, el segundo tiranosaurio se acercó por el otro lado. Los dos animales comenzaron a girar en torno del tráiler, gruñendo y resoplando. Sarah y Malcolm percibían el penetrante olor de los depredadores. Uno de los tiranosaurios rusó al costado del tráiler, produciendo un áspero sonido de piel escamosa. Contra metal, una repentina sensación de pánico asaltó a Malcolm. Se debía a aquel olor, que volvió de pronto a su memoria después de varios años. Empezó a sudar, miró a Sarah y vio que observaba atentamente los movimientos de los animales. —Este no es un comportamiento de caza —susurró. —No sé —dijo Malcolm. —Tal vez sí, al fin y al cabo, no son leones. Uno de los tiranosaurios danse un temible y ensordecedor bramido en la noche. —No han venido a cazar —repitió Sarah. —Están buscando, Ian. —Instantes después, el segundo tiranosaurio bramó también en respuesta. Súbitamente, la enorme cabeza apareció en la ventana, escudriñando el interior. Malcolm se echó al suelo y Sarah cayó sobre él, pisándole la oreja. —Todo saldrá bien, Sarah. No te preocupes. Afuera se oían los gruñidos de los tiranosaurios. —¿Te importaría salir de encima? —basculló Malcolm. Sarah se apartó a un lado, y Malcolm se incorporó lentamente, asomándose con cuidado por encima de los almohadones de los asientos. El gigantesco ojo del Rex lo miraba a través de la ventana, girando en la órbita. Vio que abría y cerraba las mandíbulas. El aliento cálido del animal empañó el vidrio. El tiranosaurio retiró la cabeza y por un momento Malcolm respiró aliviado. Pero al cabo de un instante, la cabeza volvió a acercarse y golpeó con fuerza el trailer, que se balanceó notablemente. —No te preocupes, Sarah —repitió Malcolm. —El trailer es muy resistente. —Claro, no sabes cuánto me tranquiliza eso —susurró Sarah. En el lado opuesto, el otro Rex bramó también y haces un tremendo golpe con el hocico. La suspensión chirrió con el impacto. Los dos tiranosaurios se repetieron alternadamente y rítmicamente contra el trailer desde ambos lados. Malcolm y Sarah se tambalearon en el interior. Sarah intentó sujetarse, pero la siguiente sacudida la derribó. El suelo se ladeaba alarmantemente con cada golpe. El material del laboratorio salió despedido de las mesas. El suelo quedó cubierto de vidrios rotos. De repente, se suelta el traqueteo y reinó el silencio. Malcolm gruñendo sirvió sobre una rodilla y miró por la ventana. Vio alejarse los cuartos traseros de un tiranosaurio. —¿Qué hacemos? Preguntó en un murmullo. Se oyó el chasquido de la radio y Thorne dijo, —¡Ian, estás ahí! ¡Ian! —¡Por Dios, apaga eso! Susurró Sarah. Malcolm tomó el transmisor que llevaba prendido del cintrón. —Estamos bien, comunicó en voz baja y desconectó al radio. Sarah se dirigió a Katas hacia el laboratorio biológico. Malcolm la seguió y vio que el más voluminoso de los tiranosaurios contemplaba por la ventana a la cría atada. El tiranosaurio emitió un suave ronroneo. A continuación, sin apartar la vista de la ventana, cayó durante un momento y volvió a ronronear. —¿Quieren a la cría, Ian? Susurró Sarah. —Yo no tengo inconveniente que se la lleven, afirmó Malcolm. Se hallaban los dos acurrucados en el suelo, ocultos a la mirada del tiranosaurio. —¿Cómo vamos a devolvérselas? —No lo sé, respondió Malcolm. Tal vez podríamos sacarla por la puerta. —No quiero que la pisen, objetó Sarah. —¿Y qué importa eso ahora? Preguntó Malcolm. El tiranosaurio emitió una serie de suaves gruñidos seguidos de un rugido largo y amenazador. Era la hembra. —¡Sara! exclamó Malcolm. Pero estaba ella ya de pie, frente al tiranosaurio. De inmediato empezó a hablar con voz tranquilizadora. —De acuerdo. —No hay problema, la cría está bien. —Ahora voy a desatarla. Mira cómo lo hago. La cabeza del tiranosaurio era tan grande que abarcaba toda la ventana. Sarah advirtió cómo se ondulaban los poderosos músculos del animal bajo la piel del cuello. Las mandíbulas se separaron ligeramente. A Sarah le temblaban las manos mientras soltaba las correas. —Ah, sí. Tu cría está bien, ¿ves? Está bien. —¿Qué haces? Preguntó Malcolm en voz baja, agachado a los pies de Sarah. Ella contestó sin variar de tono. —Ya sé que parece un disparate, pero a veces da resultado con los leones. —Listo, ¿ves? Tu cría ya está libre. Sarah retiró la manta y la mascarilla de oxígeno levantando a la cría con las manos. Añadió. —Ahora lo único que tenemos que hacer es... devolvértela. De pronto la hembra apartó la cabeza, tomó impulso y golpeó el vidrio, que quedó reducido a una tela araña blanca. Sarah vio una sombra al otro lado y sintió el segundo impacto, que desprendió el vidrio. Dejó a la cría en la bandeja y retrocedió de un salto mientras la cabeza penetraba en el trailer. Por el hocico del animal adulto corrían hilos de sangre como consecuencia de los cortes producidos por los fragmentos de vidrio. Pero una vez que cesó la violencia inicial, sus movimientos se tornaron delicados. Olfateó lentamente la cría de la cabeza a los pies. Se detuvo un instante en el yeso. Y lo lamió. Por último apoyó la mandíbula inferior en el pecho de la cría y permanecía inmóvil en esa posición durante un largo rato. Se limitaba a parpadear, mirando a Sarah. Malcolm, tendido en el suelo, vio la sangre que goteaba por el borde de la mesa. Levantó la vista, pero Sarah le obligó a agachar la cabeza con la mano y le indicó que se callara. —¿Qué pasa? —preguntó Malcolm. Le palpa el pecho buscando el latito del corazón. El tiranosaurio gruñó, abrió la boca y levantó suavemente a la cría con las fauces. A continuación retrocedió despacio a través del vidrio roto, llevándose a la cría. La dejó en el suelo, fuera del ángulo de visión de Sarah, y agachó la cabeza. —¿Se despertó? —susurró Malcolm. —¿Está despierta la cría? —¡Cállate! Se oyeron repetidos lengüetazos intercalados con blandos cruñidos guturales. Malcolm vio que Sarah se inclinaba para asomarse por la ventana. —¿Qué ocurre? —vormuró Malcolm. —La mala cría y la empuja con el hocico —explicó Sarah. —¿Y? —Eso es todo. No hace nada más que eso, una y otra vez. —¿Y la cría? —inquirió Malcolm. —Nada. Rueda por la hierba como si estuviera muerta. —¿Cuánta morfina la administraste en la última inyección? —No lo sé —contestó Malcolm. —¿Cómo quieres que lo sepa? Malcolm siguió en el suelo, escuchando los lamentones y gruñidos. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, oyó un agudo chillido. —Está despertándose, Ian —anunció Sarah. —La cría se está despertando. Malcolm se incorporó y de rodillas miró por la ventana. El tiranosaurio adulto sujetaba la cría entre las fauces y se dirigía hacia el límite del bosque. —¿Qué hace? —Supongo que se la lleva. Entonces apareció el segundo adulto, que siguió tras los pasos el primero. Malcolm y Sarah vieron alejarse a los dos tiranosaurios por el claro. Malcolm se relajó encorvando los hombros. —Estuvimos cerca. —Sí, sí que estuvimos cerca —dijo Sarah con un suspiro a la vez que se enjuagaba la sangre del antebrazo. En la plataforma de observación, Thorne pulsó el botón de la radio. —¡Ian! ¡Ian, estás ahí! ¡Ian! —Tal vez desconectaron la radio —apuntó Kelly. Empezó a lloviznar, y las gotas tamponirían en el techo del refugio. Levine le miraba hacia el claro de lo alto de la montaña con los anteojos de visión nocturna. Cachó un rayo y Thorne preguntó. —¿Puedes ver qué hacen los animales? —Yo sí —se apresuró a responder Eddie. —Parece que... se marchan. Todos lanzaron gritos de alegría. Solo Levine guardó silencio y siguió observando. Thorne se volvió hacia él. —Así es, Richard. Todo en orden. —Creo que... —Creo que no, la verdad —contestó Levine. —Me temo que hemos cometido un grave error. Malcolm, asomado por la ventana rota, observó cómo se alejaban los tiranosaurios. Junto a él, Sarah permanecía callada sin apartar la vista de los animales. Había empezado a llover. El agua goteaba de los fragmentos de vidrio que seguían aún unidos al marco de la ventana. Un trueno retumbó a lo lejos y el violento destello de un rayo iluminó a los gigantescos animales. Se detuvieron junto con los árboles y dejaron a la cría en el suelo. —¿Por qué hacen eso? —preguntó Sarah. —Deberían devolver al nido. —No lo sé, tal vez... —Tal vez la cría está muerta —aventuró Sarah. Pero no. A la luz del siguiente rayo vieron que la cría se movía. Aún vivía. Oyeron sus agudos chillidos cuando uno de los adultos la recogió entre sus fauces y la colocó delicadamente en la horca dura formada por dos ramas altas. —¡Oh, no! —exclamó Sarah. —Algo no anda bien. —Ian, algo no anda bien. El tiranosaurio hembra permaneció con la cría durante unos minutos, moviéndola, acomodándola. A continuación se dio media vuelta, abrió las fauces... ...y rugió. El tiranosaurio macho rugió con respuesta. Entonces los dos animales se arremetieron a toda velocidad contra ellos. —¡Dios mío! —imploró Sarah. —¡Agárrate, Sarah! —insistó Malcolm. —¡El golpe va a ser fuerte! El asombroso impacto los lanzó a los dos por el aire. Sarah gritó y se desplomó. Malcolm se golpeó la cabeza y cayó al suelo. El trailer se balanceó con un chirrido metálico sobre los amortiguadores. Los tiranosaurios rugieron y invistieron de nuevo. Malcolm oyó que Sarah lo llamaba y de repente el trailer volcó. Malcolm rodó. Alrededor, los objetos de vidrio y el material del laboratorio quedaron hecho añicos. Cuando levantó la vista, todo estaba de costado. Antes sí tenía la ventana que tiranosaurio había destrozado. La lluvia la azotó en la cara. Cayó un rayo y vio una gran cabeza que gruñía y lo miraba por el hueco. Oyó rechinar las garras del tiranosaurio contra el flanco metálico del trailer. De pronto la cabeza desapareció. Y un momento después lo oyó bramar mientras se empujaba en el trailer por la hierba. Llamó a Sarah y la vio detrás de él justo cuando todo alrededor volvía a girar descabelladamente. El trailer había quedado ahora del revés. Malcolm empezó a arrastrarse por el techo hacia Sarah. Sobre su cabeza veía el equipo de laboratorio. Sujeto a las repisas. Sobre él cayó el líquido de una docena de frascos. Algo le quemó el hombro. Oyó un ciseo y comprendió que debía de ser ácido. Sarah quemó en la oscuridad ante él. Otro rayo iluminó el trailer y Malcolm la vio enroscada en el techo junto al fuelle. Que estaba totalmente retorcido, lo cual significaba que el otro trailer seguía derecho. Era demencial. Todo aquello era demencial. Afuera de los tiranosaurios rugieron y Malcolm oyó una explosión sorda. Habían mordido un neumático. Lástima que no mordan el cable de la batería. Se llevarían una buena sorpresa. Pensó. De pronto los tiranosaurios se embistieron otra vez y el trailer avanzó lateralmente por el claro. En cuanto se detuvo lo golpearon de nuevo y siguió desplazándose de costado. Por fin Malcolm llegó hasta donde se hallaba Sarah y se abrazó a él. Ian. Dijo. Tenía una mancha oscura en la mitad izquierda de la cara. A la luz del siguiente rayo Malcolm advirtió que era sangre. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Contestó ella. Con el dorso de la mano se limpió la sangre que le corría sobre el ojo. ¿Ves dónde está la herida? Al caer otro rayo Malcolm vio perichar un grueso fragmento de vidrio incrustado cerca del límite del pelo. Lo extrajo e intentó detener con la mano la súbita efusión de sangre. Estaban en la cocina. Alargó el brazo y tiró de un paño. Lo sostuvo contra la frente de Sarah y observó que se oscurecía rápidamente. ¿Te duele? Estoy bien. No creo que se agrave. Dijo Malcolm. Afuera, los tiranosaurios rugieron. ¿Qué hacen? Preguntó Sarah con voz apagada. Los tiranosaurios se remitieron nuevamente. Con el impacto del tráiler pareció desplazarse un tramo mucho mayor, deslizándose lateralmente y hacia abajo. Deslizándose hacia abajo. Y todavía más abajo. Nos están empujando. Respondió Malcolm. ¿Hacia dónde? Hacia el borde del claro. Los tiranosaurios volvieron a embestir. Nos están empujando hacia el precipicio. El precipicio eran 150 metros de roca sobre el valle. No se abrirían a la caída. Sarah sostuvo a ella misma el paño y le apartó la mano. ¡Haz algo! Sí, de acuerdo. Espera. Repuso Malcolm. Se separó de Sarah agarrándose firmemente en espera del siguiente impacto. No sabía qué hacer. No se le ocurría nada. El tráiler estaba dado vuelta y todo era absurdo. Le ardía el hombro y percibía el olor del ácido que correría la camisa. O tal vez la carne. No lo sabía en el momento. Le ardía demasiado. El tráiler se hallaba sumido en la mayor oscuridad. La electricidad estaba cortada. Había vidrios por todas partes y... Malcolm empezó a levantarse. Pero el siguiente impacto lo lanzó de costado. Al caer se golpeó la cabeza contra la heladera. La puerta se abrió y una avalancha de cartones de leche y botellas de vidrio se precipitó sobre él. Pero no había luz en la heladera. Porque la electricidad estaba cortada. Tendido de espaldas, Malcolm miró por la ventana y vio el enorme pie de un tiranosaurio en la hierba. En el preciso momento en que destellaba otro rayo, el pie se alzó para golpear de nuevo. Inmediatamente el tráiler volvió a moverse. Esta vez, deslizándose con más facilidad. Rechinando e inclinándose hacia abajo. ¡Mierda! exclamó Malcolm. Ian. Llamó Sarah. Pero ya era demasiado tarde. Todo el tráiler chirriaba y gemía en una metálica protesta. Malcolm vio entonces que la parte delantera se hundía al llegar al borde del precipicio. Comenzó a decantarse lentamente. Pero enseguida cobró velocidad. El techo en el que yacían se precipitó. Todo se estaba precipitando. Sarah se precipitó agarrándose a él al sentirse arrastrada al vacío. Y los tiranosaurios lanzaron un bramido triunfal. Nos vamos a caer por ahí, maldita sea. Pensó Malcolm. Sin saber qué más hacer, se aferró firmemente a la puerta de la heladera. Estaba fría y resbaladiza a causa de la humedad. El tráiler se la dio y cayó rechinando ruidosamente. Malcolm notó que le resbalaban las manos en el esmalte blanco. Le resbalaban. Le resbalaban. Al final no pudo sostenerse más y cayó irremediablemente hacia la cabina del tráiler. Vio acercarse rápidamente al asiento del conductor. Pero antes de llegar allí, se golpeó con algo. Sintió un penetrante dolor y se dobló. Lenta y suavemente, lo envolvió en la oscuridad. La lluvia golpeaba ruidosamente el techo del cobertizo y caía por los costados formando una cortina homogénea. Levine enjugó los lentes de los anteojos y volvió a llevárselos a los ojos. Miró hacia el precipicio en la oscuridad. —¿Qué pasa? —preguntó Harvey. —No, no lo sé —respondió Levine. Con aquel aguacero apenas se veía. Unos momentos antes habían presenciado un horror como los dos tiranosaurios empujaban el tráiler hacia el precipicio. Los enormes animales habían conseguido llevar a cabo su objetivo con relativa facilidad. Levine calculó que los dos tiranosaurios constituían una masa conjunta de 20 toneladas mientras que el tráiler pesaba solo dos. Una vez que lograron ponerlo del revés, lo deslizaron sin problemas, impulsándolo con el vientre y las poderosas patas. —¿Por qué hicieron una cosa así? —preguntó Thorne, de pie junto a Levine. —Sospecho que hemos invadido el territorio. —¿Otra vez lo mismo? —Recuerda que nos enfrentamos con algo que no conocemos —dijo Levine. Aunque el comportamiento de los tiranosaurios parezca complejo, es básicamente instintivo. Es un comportamiento irreflexivo, maquinal, y la territorialidad forma parte de ese instinto. Los tiranosaurios marcan y definen su territorio. No es un comportamiento reflexivo. No poseen cerebros muy grandes, sino que actúan así por instinto. Todo comportamiento instintivo obedece a unos factores desencadenantes, a unos activadores. Y me temo que al desplazar a la cría hemos redefinido su territorio, incorporando en él el claro donde han encontrado a la cría. —Así que ahora, expulsando al trailer, simplemente defienden su territorio, lo que es suyo. Un rayo iluminó la isla y todos vieron simultáneamente la aterradora escena. El primer trailer había rebasado el borde del precipicio y colgaba en el vacío, sujeto aún por el fuelle de conexión del segundo trailer, que permanecía en el límite del claro. —El fuelle no aguantará mucho más —presagió Eddie. A la luz del rayo vieron a los tiranosaurios en el claro, empujando metódicamente el segundo trailer. Thorne se volvió hacia Eddie. —Voy por ellos —anunció. —Lo acompaño —sofreció Eddie. —No, quédate con los niños. —Pero necesitará —quédate con los niños. No podemos dejarlos solos. —Pero el Iván puede —que te quedes aquí —ordenó Thorne. Descendía ya por el andamiaje, resbaladizo a causa de la lluvia. Vio que Kelly y Arby lo observaban desde arriba, subió rápidamente al Explorer y puso el motor en marcha, calculando ya la distancia que lo separaba del claro. —Unos cinco kilómetros, tal vez un poco más. Aún conduciendo a toda velocidad tardaría en llegar unos siete u ocho minutos. Para entonces sería ya demasiado tarde. No conseguiría llegar a tiempo, pero tenía que intentarlo. Sarah Harding oyó un rítmico chirrido y abrió los ojos. La rodeaba una oscuridad absoluta. Estaba desorientada. De pronto cayó un rayo y ante sus ojos apareció el valle, ciento cincuenta metros más abajo. La vista se mecía suavemente. Estaba mirando a través del parabrisas del trailer, que colgaba al borde del precipicio y no caían, pero dependían precariamente en el vacío. Ella se hallaba tendida en el asiento delantero que se había desprendido de su anclaje y había destrozado el panel de control de la pared. Asomaban cables sueltos y parpadeaban los indicadores. La sangre que le corría sobre el ojo le impedía ver con claridad. Tiró del borde de su camisa y arrancó dos tiras de tela. Plegando una, formó una compresa que se le apretó contra la herida de la frente. La segunda tira de tela se lató alrededor de la cabeza para sujetar la compresa. Por un instante sintió un dolor intenso. Apretó los dientes hasta que disminuyó. Percibió una vibración procedente de arriba. Al volverse, vio el trailer en toda su longitud, suspendido verticalmente. Malcom se encontraba a tres metros por encima de ella, inmóvil y doblado contra una mesa de laboratorio. Ian, dijo. Malcom no respondió. No se movía. El trailer se estremeció de nuevo, chirriando a causa de un golpe sordo. De pronto Sarah comprendió qué ocurría. El primer trailer colgaba totalmente al borde del precipicio, balanceándose en el aire. Sin embargo, seguía unido al segundo trailer, que permanecía en el claro. El primer trailer pendía del fuelle de conexión, y los tiranosaurios de arriba empujaban el segundo trailer hacia el precipicio. Ian, repitió. Ian. Pasando por alto el dolor que sentía en todo el cuerpo, se puso de pie. Al notar que le daban vueltas la cabeza, se preguntó cuánta sangre habría perdido. Empezó a trepar, hirguiéndose primero sobre el respaldo del asiento y aferrándose a la mesa más cercana del laboratorio biológico. Se incorporó hasta alcanzar una manija montada en la pared. El trailer se volvió a mecer. Desde la manija consiguió llegar a la puerta de la heladera y meter los dedos entre los alambres de un instante. Tiró con fuerza para asegurarse de que resistiría su peso y se dejó ir. Levantó una pierna y colocó el pie en el interior de la heladera. Balanceó el cuerpo hasta poder erguirse y alcanzar la manija de la puerta del horno. Pensó que era como practicar alpinismo en una maldita cocina. Se hallaba ya junto a Malcolm. A la luz del otro rayo vio que tenía la cara amayugada. Malcolm gimió. Se acercó más a él para ver si estaba malherido. Ian. Lo siento. En serio lo siento. Yo te metí en esto. Dijo Malcolm con los ojos cerrados. No te preocupes por eso ahora. ¿Puedes moverte? ¿Estás bien? La pierna. Se quejó Malcolm. Ian. Tenemos que hacer algo. Sarah huyó los rugidos de los tiranosorios en el claro. Tenía la impresión de llevar toda una vida huyendo aquel sonido. El tráiler avanzó ligeramente y se balanceó. Perdió pie y quedó colgado en la puerta del horno. El otro extremo del tráiler se hallaba seis metros más abajo. La manija del horno no soportaría su peso mucho rato. Lo sabía. Agitó las piernas desesperadamente y por fin tocó algo sólido. Tanteó con el pie y encontró apoyo. Bajando la vista advirtió que se sostenía sobre la pileta de acero inoxidable. Movió el pie y accionó la canilla. Se empapó las botas. Los tiranosorios rugieron y golpearon con fuerza el metal. El tráiler se separó aún más de la pared del precipicio y se balanceó. Ian. No nos queda mucho tiempo. Tenemos que hacer algo. Malcolm levantó la cabeza y se dirigió a una mirada inexpresiva. Volvió a caer un rayo. Malcolm movió los labios. La corriente eléctrica. ¿Qué? Está cortada. Sara no captó la idea en un primer momento. Claro que estaba cortada. De pronto cayó en cuenta. La había cortado él poco antes, cuando se acercaban los tiranosaurios. Inicialmente la luz los había mantenido a distancia. Tal vez los ayuntaría ahora. ¿Quieres que le dé la corriente, verdad? Preguntó Sara. Malcolm sintió ligeramente con la cabeza. Sí. ¿Cómo oían? Hay un panel. Dijo Malcolm. ¿Dónde? Malcolm no contestó. Sara le sacudió los hombros. ¿Dónde está el panel, Ian? Malcolm señaló hacia abajo. Sara miró en la dirección que le indicaba y vio los cables sueltos del panel. No puedo. Está roto. Arriba. Sugirió Malcolm. Sara apenas lo oía. Bajamente recordó que había otro panel en la entrada del segundo trailer. Se llegaba hasta allí y conseguiría dar la corriente. De acuerdo. Voy a intentarlo. Sara trepó aún más alto. La parte delantera del trailer se hallaba ahora a nueve metros por debajo de ella. Los tiranosaurios rugieron y vistieron de nuevo. Sara se balanceó en el aire, pero de inmediato continuó el ascenso. Cuando llegó a lo alto del primer trailer, la luz áspera de un rayo iluminó el interior. Y Sara vio que era imposible acceder al otro vehículo. El fuelle estaba retorcido y el paso quedaba totalmente cerrado. Se encontraban atrapados en el primer trailer. Oyó los rugidos de los tiranosaurios y de nuevo un golpe. Ian. Sara bajó la vista. Malcolm no se movía. Allí colgada, comprendió con una sensación de vértigo que estaba derrotada. Otra embestida, otras dos tal vez, y todo habría terminado. Caerían al abismo. No había nada que hacer, ya no quedaba tiempo. Se hallaba suspendida en la oscuridad con la corriente eléctrica cortada. Y no había nada. ¿O sí había una última posibilidad? Oyó un zumbido eléctrico a corta distancia. ¿Acaso había otro panel en aquel extremo del trailer? ¿Habían instalado un panel en cada punta? Colgada casi en el extremo del trailer, con los brazos y hombros al límite de su resistencia, buscó a su alrededor un segundo panel. ¡Sí existía! No podía estar lejos, pero ¿dónde? Al iluminarse el trailer con el resplandor de otro rayo, miró rápidamente a uno y a otro lado. Pero no pudo ver nada. Le dolía en los brazos. Ian, por favor. No había panel. No era posible. Seguía oyendo el zumbido eléctrico. Sin duda tenía que haber un panel. Se volvió a izquierda, a derecha, y de pronto, gracias al destello de otro rayo, lo pudo ver. Se hallaba 15 centímetros por encima de su cabeza. Estaba al revés, pero Sara veía todos los botones e interruptores. Si lograba descifrar en la oscuridad, ¿cuál? ¡Al diablo! Pensó. Soltó la mano derecha y colgada de la izquierda, empezó a pulsar uno por uno todos los botones que encontraba. Al instante comenzaron a encenderse las luces interiores del trailer. Siguió apretando los botones, uno tras otro. Algunos provocaron cortos circuitos, saltaron chispas y se formó una nube de humo. Siguió apretando botones. De pronto, el monitor lateral se encendió. A unos centímetros de su cara, vio una mancha azul veteada. Pero de inmediato apareció una nítida imagen de los tiranosaurios en el claro. Junto al segundo trailer, tocándolo con los miembros delanteros y golpeándolo con las poderosas patas. Pulsó más botones. El último tenía un protector plateado. Levantó la cubierta y también lo pulsó. En el monitor vio desaparecer a los tiranosaurios en medio de un estallido de chispas incandescentes y los oyó rugir enfurecidos. A continuación se desvaneció la imagen y se produjo una explosión de chispas en torno de Sara, que le quemaron la cara y las manos. De pronto, todas las luces se apagaron y quedaron sumidos nuevamente en total oscuridad. Por un momento reinó el silencio. Luego, inoxerablemente, se volvieron a reanudar los golpes. Thorne Las escobillas de limpiada para prisas se deslizaron de un lado a otro. Thorne tomaba de prisa las curvas pese a la lluvia torrencial. Consultó el reloj. Ya habían pasado dos minutos, tal vez tres, tal vez más. No estaba seguro. El camino era barrizal, resbaladizo y peligroso. Al atravesar los profundos charcos contenía la respiración. Los sistemas del vehículo habían sido impermeabilizados en el taller, pero con aquellas cosas nunca existían totales garantías. Cada charco era una nueva prueba y hasta el momento las había superado todas satisfactoriamente. Ya habían pasado tres minutos, tres por lo menos. Tras una curva, un rayo iluminó el camino y Thorne vio un profundo charco unos metros más adelante. Lo cruzó a toda velocidad levantando olas de agua a ambos lados. El explorer lo pasó y siguió adelante. Siguió adelante. Al principio de una pendiente, Thorne vio oscilar anormalmente las agujas de los indicadores y oyó la inconfundible crepitación que acompañaba siempre a un cortocircuito. Se produjo una explosión bajo el capo y un humo acre se elevó del radiador. El explorer se detuvo. Cuatro minutos. Thorne se quedó sentado en el vehículo escuchando el sonido de la lluvia contra el techo metálico. Intentó poner el motor en marcha de nuevo, pero no respondía. No llegaba corriente. Por el parabrisas caía una cortina de agua. Se recostó en el asiento, exhaló un suspiro y miró el camino. En el asiento contiguo sonó el chasquido de la radio. Doc, ya casi deben haber llegado. Miró fijó el camino, intentando adivinar dónde se hallaba. Calculó que se encontraba aún a casi dos kilómetros del trailer. Tal vez un poco más, demasiado lejos para intentarlo a pie. Maldijo y golpeó el asiento. No, Eddie. Ha habido un cortocircuito. ¿Cómo? Eddie, el vehículo no funciona. Estoy. Thorne se interrumpió. Notó algo. Al otro lado de la siguiente curva advirtió un resplandor rojo. Thorne escudriñó entre la lluvia entornando los ojos. No, no eran visiones suyas. Estaba allí, sin duda. Un resplandor rojo. Doc, ¿está ahí? Dijo Eddie. Thorne no contestó. Tomó la radio y el rifle, el Instrad. Salió del Explorer y agachando la cabeza para protegerse de la lluvia, empezó a subir por la pendiente hacia el cruce por el camino de la montaña. Al doblar la curva, vio claramente el jeep rojo en medio del camino, con las luces traseras encendidas, una de ellas rota. Corrió hacia el jeep intentando ver el interior. Al que era un rayo comprobó que no había nadie dentro. La puerta del conductor no estaba cerrada y presentaba una profunda bulladura en la chapa. Thorne subió y buscó a tiendas en la columna de dirección. Sí, tenía la llave en el contacto. La hizo girar y el motor arrancó. Puso el jeep en movimiento. Cambió de sentido y se dirigió hacia el claro. Después de unos cuantos recodos más, avistó el tejado verde del laboratorio y dobló a la izquierda. Los haces de los faros trazaron un arco sobre la hierba y alumbraron a los dinosaurios, todavía concentrados en su empeño de empujar el trailer. Ante la presencia de aquellas otras luces, los tiranosaurios se volvieron al uní solo y bramaron en dirección al jeep. A continuación, abandonaron el trailer y emprendieron una veloz carrera por el claro. Thorne dio marcha atrás desesperadamente, pero enseguida se dio cuenta de que no se dirigían hacia él, sino hacia un árbol cercano. Se detuvieron ante el árbol con las cabezas en alto. Thorne apagó las luces y esperó. Solo veía a los animales de manera intermitente bajo el resplandor de los rayos. Una de las veces advirtió que bajaban a la cría del árbol. Obviamente, su repentina llegada les había hecho temer por la seguridad de la cría. Cuando cayó el siguiente rayo, los tiranosaurios ya habían desaparecido. El claro estaba vacío. Se habían marchado o simplemente se habían escondido. Bajó el vidrio de la ventanilla y asomó la cabeza. En ese momento, oyó un chirrido continuo. Se asemejaba al gemido de un animal, pero era demasiado regular, demasiado constante. Escuchó atentamente y se dio cuenta de que era otra cosa. Un sonido metálico. Thorne volvió a encender las luces y avanzó despacio. Al parecer, los tiranosaurios habían marchado definitivamente. En el haz de luz de los faros vio el segundo tráiler. Con un continuo chirrido metálico, se deslizaba aún poco a poco por la hierba hacia el precipicio. —¿Qué hace? —Preguntó Kelly en voz alta para hacerse huir sobre el ruido de la lluvia. —Está en el vehículo —informó Divine mirando la oscuridad con los anteojos de visión nocturna. Desde la plataforma de observación, veía los faros de Thorne en el claro. —Avances el tráiler. —¿Y ahora? —¿Y ahora qué? —inquirió Kelly. —¿Qué hace ahora? —Da vueltas alrededor de un árbol —dijo Divine. —Un árbol grande situado en el límite del claro. —¿Por qué? —Debe de estar enrollando el cable alrededor del árbol —respondió Divine. —No se me ocurra otra razón. Se produjo un momento de silencio. —¿Qué hace ahora? —preguntó Arby. Salió del jeep y corra en dirección al tráiler. Thorne estaba de rodillas en el barro y sostenía entre las manos el enorme gancho del jeep, pues aquel tráiler seguía deslizándose hacia el precipicio. Logró arrastrarse debajo y colocar el gancho en el eje trasero. Retiró los dedos en el preciso momento en el que el gancho se trababa contra la cubierta de los frenos y rotó a un lado. Recién sujetado el tráiler se desplazó bruscamente de costado y las ruedas cegaron la porción de la hierba donde Thorne estaba tendido hacia unos instantes. El cable metálico del cable estante se tensó. La parte inferior del tráiler rechinó en protesta, pero la estructura aguantó. Thorne salió del debajo del tráiler y lo miró bajo la lluvia con los ojos entonados. Observó atentamente las ruedas del jeep para comprobar si se movían. No. Con el cable enrollado al árbol del jeep estaba bastante con el contrapeso para mantener el segundo tráiler al borde del precipicio. Regresó al jeep. Subió y fijó el freno. Oyó decir a Eddie por la radio. ¡Doc! ¡Doc! Estoy aquí, Eddie. ¿Logró detenerlo? Sí. Ya no se mueve. La radio crepitó. Estupendo. Pero escuche, Doc. Ya sabe que el fuelle no es más que una malla metálica de 5 milímetros de grosor montada sobre espirales de acero inoxidable. No está pensado para... Ya lo sé, Eddie. Estoy en eso. Thorne bajó del jeep y corrió hacia el tráiler bajo la lluvia. Abrió la puerta lateral y entró. El interior estaba completamente oscuro. No veía nada. Todo se había caído de las estanterías. Piso fragmentos de vidrio. Todas las ventanas estaban rotas con la radio en la mano. Finalmente pudo decir... ¡Eddie! Sí, Doc. Necesito una cuerda. Le constaba que Eddie había reunido toda clase de material. Doc. Solo dime dónde está la cuerda. En el otro tráiler, Doc. Thorne chocó contra una mesa en la oscuridad. Magnífico. Puede que haya una cuerda de nylon en el armario de herramientas. Dijo Eddie. Pero no sé cuánta. No parecía muy esperanzado. Thorne sabrió paso hasta el fondo del tráiler. Y llegó hasta los armarios empotrados. Las puertas estaban atrancadas. Tiró con fuerza en la oscuridad. Pero finalmente desistió. El armario de repuestos estaba al otro lado del fuelle. Quizá allí había una cuerda. Y en ese momento... Era cuerda lo que más necesitaba. ¿Cuál fue el ejemplo del tiempo? ¿Ahora qué ha силado una cosa? ¿Cuál fue el propio girl y no se Chemistry en cierto regla? ¿Cuál fue un stock de f influence en la oscuridad? ¿Cuál fue el proyecto? ¿Ahora qué konnte la fuerza? ¿Cuál fue el grooming que la feedback pasan? ¿Cuál fue laximidad si Diana estén muerto? Gracias.